¿Locaste la arma? Sí, es un niño Sí, Bill Hoy vamos a ver un adelanto de estas películas que están a punto de tocar fechas de estrenos Tenemos ciencia ficción, terror y adaptaciones muy esperadas Echamos un vistazo a unos cuantos segundos de trailer De qué tratan y si llaman tu atención Comencemos Nadie podrá salvarte ¿Te gustan las películas de extraterrestres con un toque de terror? Entonces no deberías perderte esta película que llega el día 22 de septiembre Seguiremos a una chica llena de ansiedad que debe luchar contra un extraterrestre que ha entrado en su casa Sniper Greed Película de acción con una trama que gira en torno a la lucha contra un culto internacional El protagonista se une a un grupo recién formado que tiene el nombre de la película Esto para rescatar a un compañero agente secuestrado y detener la amenaza global que representa este culto Bueno, esta premisa tiene elementos típicos de películas de acción Como la misión de rescate, la lucha contra un villano poderoso y la necesidad de detener una amenaza que afecta a todo el mundo Resistencia Esta película tiene una trama intrigante y llena de elementos de ciencia ficción y thriller Que podrían ser muy atractivos para los amantes de ese género La historia de un futuro conflicto entre la humanidad y la inteligencia artificial Con un protagonista que debe enfrentarse al creador de esta inteligencia artificial avanzada Plantea preguntas interesantes sobre el papel de la tecnología y sus posibles consecuencias en un futuro posapocalíptico El hecho de que la película esté dirigida por Gareth Edwards Conocido por su trabajo en películas como Godzilla y Rogue One, una historia de Star Wars Sugiere que podría haber un enfoque visual y cinematográfico sólido en la narrativa Comedia que presenta una premisa interesante La trama se centra en una joven abogada que se enfrenta a una tarea inusual para salvar su trabajo Debe regresar a su alma mater e inscribirse como estudiante de primer año Su objetivo es ayudar a mejorar la vida y el bienestar de un adolescente incómodo que resulta ser el hijo de su jefe El exorcista, creyentes Secuela de la película del año 1973 sobre una pequeña de 12 años Que está poseída por una misteriosa entidad demoníaca Lo que obliga a su madre a buscar la ayuda de dos sacerdotes para salvarla Desperación Rod Este film parece ser un thriller con una trama intrigante ambientada en una dura ciudad La película sigue la historia de una mujer y su hija que se ven atrapadas en medio de una situación peligrosa Donde se cruzan elementos como el whisky, las armas y el deseo de venganza Vindicta La historia de esta película se centra en un detective experimentado y un paramédico recién reclutado Que se unen para resolver crímenes perturbadores A medida que investigan, descubren que la clave para detener al eliminador Radica en desvelar la verdad sobre sus propios pasados atormentados El reparto y el equipo de producción son elementos claves en las películas de terror Por lo que el éxito de esta película podría depender en gran medida de su ejecución Y de la habilidad para generar suspenso y tensión Si te atraen las películas que exploran relaciones humanas complejas y profundas Así como los aspectos psicológicos de las personas Kat Pearson podría ser una película que quieras ver cuando se estrene en octubre del 2023 La premisa sugiere una historia intrigante y psicológica Que se enfoca en las dudas y las ensoñaciones de su protagonista Película con fecha de estreno para el día 13 de octubre En donde seguiremos a un abogado que ayuda al propietario de una funeraria A salvar su negocio familiar de un gigante corporativo En una estrategia para darle resonancia al caso El abogado desentierra una compleja red de poder y opresión Que obliga a todos a examinar sus prejuicios Por ahora esta película no tiene sinopsis Pero el tráiler muestra una parodia urbana del Reino Unido Protagonizada por Adam Deacon, Yassi Son Solo y Ed Sheeran Otra película basada en un videojuego que promete mucho Y lo mejor aún es que llega en octubre Seguiremos a un hombre que comienza un trabajo como guardia de seguridad nocturno En el restaurante del nombre que ves en pantalla Donde descubre que los animatrónicos se mueven por la noche Y eliminan a cualquiera que vean Quiz Lady Esta parece ser una comedia que se centra en las experiencias de dos hermanas Que deben lidiar con las deudas de juego de su madre La trama gira en torno a su ingenioso plan para participar en un concurso de televisión Como una forma de resolver sus problemas financieros The Marvels Llega la secuela de la Capitana Marvel del 2019 La Capitana ha recuperado la identidad que le arrebataron Y se ha vengado contra la inteligencia suprema Pero una serie de consecuencias imprevistas La obligan a cargar con el peso de un universo desestabilizado Cuando el deber la lleva hasta un anómalo agujero de gusano Vinculado a una revolucionaria Kree Sus poderes se conectan con los de su superfan de Nueva Jersey También conocida como Macy Marvel En una pequeña ciudad En un día de acción de gracias como cualquier otro El pavo no es el único que será eliminado Simplemente esta es una película un poco fuerte para los amantes del terror La historia sigue a un estudiante que se ve involucrado En la vida de un compañero de clases encantador y aristocrático Este compañero lo invita a pasar el verano en la extensa finca de su excéntrica familia Lo que da lugar a una experiencia inolvidable El Club de los Vándalos Si amas las motocicletas Deberías estar al tanto de esta película Tenemos previsto su estreno para el día 1 de diciembre La película se ambienta en los años 60 Y la sinopsis advierte que el espíritu familiar De una comunidad de motociclistas en Chicago Da un giro inesperado hacia un mundo de brutalidad e ilegalidad Los caminos que alguna vez fueron sinónimo de unidad y libertad Ahora podrían resultar peligrosos para todo aquel con chaqueta de cuero Película de drama y religión que se estrena en el año 2024 Seguiremos a un tipo de Jerusalén que se embarca en un absurdo intento De aprovechar el ascenso y la celebridad y la influencia del Mesías Para su propio beneficio personal O un viaje que lo lleva a una exploración de la idea de la fe Y a un camino propio muy inesperado Película de ciencia ficción que presenta una premisa apocalíptica La trama se centra en la invasión de la tierra por parte de alienígenas Y como diferentes países han unido sus fuerzas para luchar contra estos monstruos Y defender lo que queda del planeta Antes de irme quiero dejarte estrenos de estas plataformas Y próximas películas para el año 2024 Sin más yo me despido Un abrazo fuerte hasta la próxima